García Ramírez de la Dinastía Jimena nace a horrores del año 1100, posiblemente en el señorío de Monzón, actualmente en Huesca, en Aragón, en España. Fue hijo del señor de Monzón Ramiro Sánchez de Pamplona y de la esposa de este, la señora Cristina Rodríguez, que era una de las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como Cid el Campeador. García inició pronto su carrera militar y estuvo bajo las órdenes del rey Alfonso I de Aragón, el batallador, llegándose a ganar rápidamente la confianza de dicho monarca aragonés. El rey Alfonso I el batallador acabaría falleciendo sin haber logrado tener hijos. Por esta razón, sus dominios acabarían siendo divididos. El reino de Aragón sería heredado por el hermano menor de dicho monarca, el rey Ramiro II el monje. En cambio, la nobleza pamplonesa decidió reconocer a García Ramírez como el nuevo rey de Pamplona, debido a que éste era descendiente, aunque por vía ilegítima, de los antiguos reyes de Pamplona, siendo bisnieto de rey García Sánchez III. Convirtiéndose siendo el nuevo rey de Pamplona en el año 1134. García se acabará casando en dos ocasiones. En primeras nocias se casó con la reina Margarita de Legle, con quien tuvo tres hijos en común, y en segundas nocias se casó con la reina Urraca la Asturiana, teniendo junto a ésta una hija más. Cuando el nuevo monarca asumió la gobernación, se encontró con un reino que había perdido gran parte de su poder y que estaba completamente rodeado por tres poderosos reinos, Francia, Castilla y Aragón. Quedando así completamente aislado y sin la posibilidad de poder extenderse, a no ser que levantasen las armas contra algún reino vecino, librándose una serie de conflictos fronterizos con el reino de Aragón. Este monarca también mantuvo algunas tensiones con el reino de León. En cambio, se mostró como aliado de Portugal, pese a haber jurado vasallaje al reino de Castilla. García acabaría falleciendo el 21 de noviembre de 1150, cuando tenía alrededor de 50 años de edad en la población de Lorca, en Navarra. Su reinado duró 16 años. Su sucesor fue su hijo Sancho VI, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Sancho de la Dinastía Jimena nace a Horror del año 1133, pero se desconoce en qué lugar llegó al mundo. Fue hijo del rey García Ramírez de Pamplona y de la primera esposa de éste, la reina Margarita de Legle. Cuando Sancho tenía alrededor de un año de edad, su padre fue elegido por la nobleza pamplonesa como el nuevo rey de Pamplona, dejando de estar este reino gobernado por la corona aragonesa. Pero tal nombramiento no se ve aceptado ni por los otros reinos vecinos ni por el papado, ya que según el testamento del fallecido rey Alfonso I el Batallador, el reino de Pamplona tendría que haber quedado bajo el poder de la Orden de los Caballeros Templarios. El reino de Pamplona era también muy codiciado por el rey Alfonso VII de León y de Castilla, y del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, quienes firmaron el Tratado de Carrión en el año 1140, donde se estipulaba que el reino de Pamplona sería repartido entre ambos gobernantes cuando éste fuese conquistado. En el año 1150 falleció su padre, García Sánchez, el restaurador. Convirtiéndose así Sancho en el nuevo rey de Pamplona, bajo el nombre de Sancho VI. El nuevo monarca tenía tan solo 17 años de edad cuando se sentó en el trono pamplonés, y los reinos vecinos verían su corta edad como una gran debilidad para su reino. Por esta razón, sus enemigos, el rey de León y de Castilla y el conde de Barcelona se volvieron a liar para declarar la guerra Pamplona, firmándose en el año 1151 un nuevo acuerdo, conocido como el Tratado de Tudilén, donde una vez más intentaron repartirse el reino de Pamplona. Como Pamplona prestaba asallaje a Castilla, Sancho se casó con la reina Sancha de Castilla, naciendo de esta unión seis hijos. En medio de aquellas tensiones políticas y militares, Sancho hizo cambios en la monarquía y transformó el reino de Pamplona en el reino de Navarra en el año 1162, utilizando así su título de duque de los navarros que le había sido concedido por el papado. El monarca navarro tuvo un gran golpe de suerte y pudo retener el poder, pese a que su reino era muy codiciado por los gobernantes vecinos, ya que tanto en Castilla como en Aragón empezaron a reinar dos niños, los reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, algo que sería aprovechado por el monarca navarro. Debido a que logró establecer una tregua con Aragón y libró una serie de conflictos con una Castilla que estaba venose afectada por una gran inestabilidad interna. Pero finalmente, en el año 1179 logró establecer una paz entre ambos reinos. El reino de Sancho se centró en reorganizar la política interna de su reino y en expandir sus dominios hacia el norte, aprovechándose así de la debilidad que presentaba el condado de Gascuña. Sancho acabaría falleciendo el 27 de junio de 1194, cuando tenía alrededor de 61 años edad en la ciudad de Pamplona. Su reinado duró 44 años, su sucesor fue su hijo, el rey Sancho VII, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Sancho de la Dinastía Jimena nació el 17 de abril de 1154 en la población de Tudela, en el reino de Pamplona, actualmente en España. Fue hijo del rey Sancho VI de Navarra y de la esposa de éste, la reina Sancha de Castilla. Sancho destacó durante toda su vida por ser muy fuerte y por su gran altura, llegando a superar los dos metros de altura, algo que era poco común en aquellos tiempos. Por esta razón, seré apodado desde muy joven como Sancho el Fuerte. En el año 1194, falleció su padre, el rey Sancho VI, convirtiéndose así Sancho en el nuevo rey de Navarra, bajo el nombre de Sancho VII. Este monarca se casaría en dos ocasiones. En primeras nocias se casó con la reina Constanza de Tolosa, a quien acabaría repudiando. Después, él se volvió a casar, supuestamente, pero se duda quién fue exactamente su segunda esposa. Algunos creen que pudo haberse casado con Clemencia, una supuesta hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. En cambio, otras versiones sugieren que se casó con otra supuesta hija del emir de Marruecos, Yusuf II. También se duda si este monarca llegó a tener realmente hijos con alguna de sus esposas. Aunque existe una crónica que menciona a un hijo legítimo, de nombre desconocido, que falleció inesperadamente cuando tenía 15 años de edad, a causa de un accidente con su caballo. Sancho perdería a su único hijo legítimo, acabando así con él la dinastía Jimena que reinó en Navarra, aunque sí hay constancia de que llegó a tener algunos hijos ilegítimos con distintas amantes. Durante su reinado, Sancho intentó mantener las políticas de paz que había establecido su fallecido padre, pero el reino de Navarra acabará siendo atacado por las tropas castellanas, sufriendo así de una gran pérdida territorial. Tras la firma de una nueva paz con Castilla, Sancho participó en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, algo que le daría bastante prestigio y pudo recuperar alguna de sus ciudades perdidas. También logró mantener relaciones amistosas tanto con la corona aragonesa como con el reino de Inglaterra. Durante sus últimos años de vida, Sancho se vería muy afectado por una úlcera que tenía en una de sus piernas, que le acabaría causando la muerte el 7 de abril de 1234 en la población de Tudela, en Navarra, muriendo con tan solo le quedaban 10 días para cumplir los 80 años de edad. Su reinado duró 40 años, su sucesor sería su sobrino, Teobaldo de la Casa Champaña, y sus restos mortales descansan en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, en Navarra, en España. Teobaldo de la Dinastía Champaña nació el 30 de mayo de 1201 en la ciudad de Troyes, en Francia. Fue hijo del conde Teobaldo III de Champaña y de la infanta Blanca de Navarra. Teobaldo nace una semana después de que su padre falleciese en Tierra Santa mientras participaba en las cruzadas, así que nada más nacer se convirtió en conde de Champaña y de Brie, asumiendo su madre Blanca la regencia de dichos dominios, mientras el niño era criado en la corte francesa bajo la protección del rey Felipe II de Francia, a quien posteriormente le guardaría lealtad, participando en las expediciones militares que los franceses libraron contra los ingleses. En el año 1234 falleció su tío, el rey Sancho VII de Navarra, sin descendencia legítima, y pese a que éste había dejado bajo testamento que la corona navarra fuese heredada por el rey Jaime I de Aragón ante la buena relación que mantenía con la corona aragonesa, ni el clero ni la nobleza navarra quiso aceptar la última voluntad del fallecido monarca, y decidieron reconocer al sobrino de éste como el nuevo rey de Navarra, pasando a ser conocido como Teobaldo I de Navarra. Pese a tener el respaldo de la corona francesa y de la nobleza tanto de Champaña como de Francia, el nuevo monarca se vería obligado a firmar una serie de pactos con Inglaterra, Aragón y Castilla, algo que le permitió el poder consolidar su poder sobre el trono navarro. Teobaldo se casó en tres ocasiones. En primeras nupcias se casó con la noble francesa Gertrudis de Dagsburgo, pero este matrimonio acabaría siendo anulado. En segundas nupcias se casó con otra noble francesa, llamada Inés de Bouilloux, naciendo de esta unión una única hija, y tras enviudar se casó en terceras nupcias con la reina Margarita de Bourbon, naciendo de esta unión seis hijos. Además de que Teobaldo llegó a tener algunos hijos ilegítimos con distintas amantes. Este monarca sería conocido en su tiempo por ser un gran apasionado de la poesía y de la música, ganándose por ello el apodo del trovador. Durante su reinado, Teobaldo viajó constantemente entre Navarra y el condado de Champaña, aunque mostraría mucho interés por implantar una serie de reformas dentro de dicho reino y acabar con la influencia que había dejado la Inastía Jimena, estableciéndose hacia el Fuero General de Navarra. También participó en las Cruzadas de 1239 y mantuvo algunas tensiones con el Obispado de Pamplona. Teobaldo acabaría falleciendo al poco de regresar a la ciudad de Pamplona tras haber realizado uno de sus viajes al condado de Champaña, muriendo el 8 de julio de 1253 a los 52 años de edad. Su reinado duro 19 años. Su sucesor fue su hijo, el rey Teobaldo II, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Teobaldo de la Inastía Champaña nació el 7 de diciembre de 1239 en Provan, en el condado de Champaña, actualmente en Francia. Fue hijo del rey Teobaldo I de Navarra y de la tercera esposa de este, la reina Margarita de Borbón. Teobaldo creció entre las cortes de Navarra y de Champaña, acompañándose a su padre en muchas ocasiones cuando realizaban viajes entre sus dominios. Pero en una ocasión, su progenitor enfermó de gravedad al poco de regresar de uno de estos viajes y murió en el año 1253. Convírtenos así Teobaldo en el nuevo rey de Navarra, bajo el nombre de Teobaldo II. El nuevo monarca se sentó en el trono navarro como tan solo tenía 14 años de edad, y ante su minoría de edad, la regencia del reino sería asumida por su madre, la reina Margarita de Borbón. Pese a que Teobaldo juró los fueros generales de Navarra que había establecido su padre, el joven monarca no estaba de acuerdo de que la nobleza y los altos señores navarros tuviesen más poder que el propio rey. Teobaldo se mostró en contra de la nobleza y apoyó a la burguesía navarra, entregándola más poder y riqueza. También continuó con algunas de las reformas de su fallecido padre, logrando mejorar la economía y la administración del reino. Este monarca se casó con la reina Isabel de Francia, y aunque en teoría no tuvieron hijos, una de las crónicas de la época asegura que los monarcas tuvieron un único hijo de nombre desconocido que murió durante la infancia. En cambio, otra crónica asegura que su esposa Isabel murió al dar a luz a un segundo hijo después de la muerte de Teobaldo. El monarca siempre mantuvo una buena relación con Francia, por esta razón aceptó el participar en la mando de disentería, como muchos de sus hombres y como dicho monarca francés, falleciendo por ello el 4 de diciembre de 1270, a los 30 años de edad, cuando se encontraba en la ciudad siciliana de Trapani. Su reinado duró 17 años, su sucesor fue su hermano, el rey Enrique I, y sus restos mortales descansa en el convento de Cogdelier de Provin, en Francia. Enrique de la dinastía Champagne nació el 3 de diciembre de 1249, posiblemente en el condado de Champagne, actualmente en Francia. Fue hijo del rey Teobaldo I de Navarra y de la tercera esposa de este, la reina Margarita de Borbón. Enrique tan solo tenía 3 años de edad cuando quedó huérfano de padre, convirtiéndose así su hermano mayor Teobaldo en el nuevo rey de Navarra y en conde de Champagne y de Brie. Su hermano el monarca le entregará importantes dominios y rentas, además del título de Conde de Goné. Enrique permaneció cerca de su hermano y de la corona navarra, llegando a ejercer como regente del reino cuando su hermano se ausentaba, como por ejemplo cuando partió hacia la octava cruzada, teniendo la mala suerte de fallecer durante este viaje en el año 1270. Así que como su hermano falleció sin hijos, Enrique se convirtió en el nuevo rey de Navarra bajo el nombre de Enrique I. Este monarca se casó con la reina Blanca Tactua, naciendo desde matrimonio dos hijos, aunque tan solo su hija Juana conseguiría llegar a la edad adulta. Aparte de que el gobernante también dejaría un hijo natural nacido antes de que se cebrase su boda con Blanca. A diferencia de sus antecesores, Enrique se centró plenamente en Navarra y mantuvo una buena relación tanto con el pueblo como con la nobleza Navarra, a la que le concedió ciertas libertades. También se mostró como un vasallo de la corona francesa, como habían hecho anteriormente los reyes de la dinastía Champaña. Enrique fue conocido por padecer una gran obesidad, siendo por ello apodado como el gordo, y según cuentan las crónicas de la época, el monarca murió a causa de unos problemas respiratorios causados por su elevado peso, muriendo el 22 de julio de 1274 a los 24 años de edad en el Palacio Episcopal de Pamplona. Su reinado duró cuatro años, su sucesora fue su hija, la reina Juana I, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Juana de la dinastía Champaña nació el 14 de enero de 1273 en la población de Bars-sur-Seine, en el condado de Champaña, actualmente en Francia. Fue hija del rey Enrique I de Navarra y de la esposa de este, la reina Blanca Tactua. Juana se acabaría convirtiendo en la heredera de la crona navarra, tras producirse la muerte de su hermano Teobaldo, quien se cayó accidentalmente desde las almenas del castillo de Estella. Su reconocimiento como heredera del trono navarro se le fue concedido apenas siete semanas antes de que su padre, Enrique I, falleciese a causa de su gran sobrepeso en el año 1274. Convirtiéndose así Juana en la primera reina titular por derecho propio de Navarra, pasando a ser conocida como Juana I. Pero para entonces la niña tan solo tenía cuatro años de edad, así que ante su minoría de edad, su madre, la reina viuda Blanca Tactua, asumió la regencia del reino. Ante su nueva posición, Juana empezó a recibir numerosas propuestas matrimoniales, ya que otros gobernantes ansiaban el poder de esposarse con la pequeña reina y asumir así el control de Navarra y de los condados de Champaña y de Brie. Esta reina se acabaría casando con el rey Felipe IV de Francia, naciendo de esta unión cinco hijos. El matrimonio entre Juana y Felipe sería feliz y con motivo de su casamiento, su marido también se convertiría en rey de Navarra bajo el nombre de Felipe I, compartiendo así la corona junto a su esposa. Tras cerrarse este casamiento, Juana se instaló en tierras francesas y desde allí administró sus dominios, aunque ella siempre sintió un gran apego hacia el condado de Champaña, quedándose el reino de Navarra bajo el control de la francesa y de distintos nobles franceses que se ocuparon de su gobernación. El pueblo navarro se mostraría un tanto reacio ante sus gobernantes franceses, los cuales quieren eliminar las costumbres navarras y afrancesar el reino, algo que acabaría provocando que estallase en el año 1976 una guerra visible en Navarra, conocida como la guerra de la navarrería. Levantarnos así el pueblo contra el régimen impuesto por la dinastía de los Capetos. Juana acabaría falleciendo por causas naturales o por la complicación de un parto prematuro el 4 de abril de 1305 a los 32 años de edad en el castillo de Vincennes en Francia. Su reinado como reina titular de Navarra duró 31 años, su sucesor fue su hijo el rey Luis I y sus restos mortales descansa en el convento de los Côte d'Elie de París en Francia. Luis de la dinastía de los Capetos nació el 4 de octubre de 1289 en la ciudad de París en Francia. Fue hijo de la reina Juana I de Navarra y del esposo de ésta, el rey Felipe IV de Francia y I de Navarra. Como hijo mayor de los monarcas, Luis fue reconocido como heredero tanto del reino de Francia como de Navarra, debido a que su madre era reina titular de Navarra. Pero realmente quien asumió el control de dicho reino sería su padre, el rey Felipe, quien se convirtió en gobernante de su esposa bajo el nombre de Felipe I. En el año 1305 falleció su madre, la reina, así que Luis sería visto como el nuevo rey de Navarra, pero para entonces tenía tan solo 15 años de edad, así que su padre asumió la regencia del reino, reinando así por dos años más. La nobleza Navarra pronto se mostraría en contra de la corona francesa, debido a que querían tener su propio rey y no estar bajo el control de distintos nobles franceses que se ocupaban de la gobernación de Navarra. Por esta razón, Luis sería reconocido oficialmente como el nuevo rey de Navarra en el año 1307 bajo el nombre de Luis I, abandonándose su padre Felipe, el trono navarro. Luis se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la reina Margarita de Borgonia, con quien tuvo una única hija llamada Juana. Y en segundas noxias se casó con la reina Clemencia Tungría, con quien tuvo un único hijo llamado Juan. Luis se centraría más en los asuntos franceses que en los navarros, convirtiéndose en rey de Francia en el año 1314 bajo el nombre de Luis X. Pero su mandato se habría afectado por el conocido escándalo de la Torre Neslé, donde su esposa, la reina Margarita, y sus cuñadas fueron acusadas de adulterio. Su reinado se centró en aumentar las arcas reales francesas, además de librar una serie de conflictos contra los altos señores normandos y con el condado Teflanes. Luis murió tras ingerir una bebida helada tras haber jugado un partido de tenis, aunque algunas versiones sugieren que pudo haber sido envenenado, muriendo así el 5 de junio de 1316 a los 26 años de edad en el castillo de Vincennes, en Francia. Su reinado como rey de Navarra duró ocho años. Su sucesor fue su hijo, el rey Juan I, y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Denis, de París, en Francia. Juan de la Inastía de los Capetos, nació el 15 de noviembre de 1316 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo del rey Luis X de Francia y de la segunda esposa de éste, la reina Clemencia Tungría. Su padre, aparte de ser rey de Francia, también era rey de Navarra, bajo el nombre de Luis I. Pero Juan nunca llegaría a conocer a su progenitor, debido a que dicho monarca falleció cuando su mujer Clemencia se encontraba embarazada del único hijo que llegaron a tener en común dichos monarcas. El nacimiento de Juan fue una gran alegría para muchos, pero una gran decepción para otros que ambicionaban el trono francés, ya que al ser un hijo varón se convirtió en rey de Francia y de Navarra nada más nacer bajo el nombre de Juan I. Este pequeño monarca tan solo vivió por cinco días, fallecía inesperadamente tras haber sido presentado ante los altos señores franceses. Según cuenta una leyenda, el niño fue víctima de las intrigas palaciegas y acabaría siendo envenenado para que su tío Felipe se convirtiese en nuevo rey de Francia. Otra leyenda dice que ante el miedo de que el pequeño fuese envenenado, su nodriza puso su propio hijo en la cuna del monarca, siendo este niño quien realmente fue envenenado, mientras que Juan fue criado lejos de la corte francesa y criado como si fuese hijo de aquella nodriza que le salvó la vida. Su reinado tan solo duró cinco días. Su sucesor fue su tío, el rey Felipe V de Francia y II de Navarra, y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, en Francia. Felipe de la Dinastía de los Capetos nació a horror del año 1292 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo de la reina Juana I de Navarra y del esposo de ésta, el rey Felipe IV de Francia y primero de Navarra. Felipe siempre sería visto como el posible heredero de la corona francesa y Navarra, tras la muerte de su padre, el rey Felipe IV, debido a que su hermano mayor, Luis el Obstinado, no había logrado tener hijos varones de su primer matrimonio y se dudaba sobre la paternidad de la hija de dicho monarca, la princesa Juana. Tras la muerte de Luis el Obstinado, Felipe fue declarado como regente de ambos reinos, hasta que su cuñada, la reina Clemencia de Hungría, alumbrase al hijo que estaba gestando, y para su desgracia, aquel recién nacido fue un niño que se convirtió en rey nada más nacer. Según cuenta la leyenda, tanto Felipe como su suegra, la condesa Matilde de Actua, por el haber estado detrás del envenenamiento del pequeño monarca, ya que su sobrino, el rey Juan I el Póstomo, falleció inesperadamente con tan solo cinco días de vida, algo que le permitió a Felipe el poder sentarse en los tronos de Francia y de Navarra, en el año 1317, bajo el nombre de Felipe V de Francia y II de Navarra. Felipe se casó con la reina Juana II de Borgonia, naciendo de esta unión seis hijos, aunque el único hijo varón que llegaron a tener los monarcas falleció prematuramente. El nombramiento de Felipe como el nuevo rey de Navarra no fue del agrado del pueblo navarro, ya que éstos verían a la princesa Juana, hija de Luis el Obstinado, como la legítima heredera de la corona navarra. Así que distintos nobles y eclesiásticos navarros viajaron a menudo hasta París para reunirse con el monarca y trasladarle sus continuas quejas. Durante su gobernación, el ejército navarro libró una serie de enfrentamientos fronterizos contra el reino de Castilla, siendo muchas tierras navarras arrasadas por el enemigo castellano. Felipe acabaría falleciendo a causa de la disentería el 3 de enero de 1322, cuando tenía alrededor de 30 años de edad en la población de Longchamp, en Champagne, en Francia. Su reinado duró cuatro años. Su sucesor fue su hermano, el rey Carlos IV de Francia y I de Navarra, y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, en Francia. Carlos, de la dinastía de los Capetos, nació el 11 de diciembre de 1294 en la ciudad de Clermont, en Auvergne, en Francia. Fue hijo de la reina, Juana I de Navarra y del esposo de ésta. El rey Felipe IV de Francia y I de Navarra. En un principio, Carlos tenía pocas posibilidades de heredar el trono francés al tener dos hermanos mayores, Luis el Obstinado y Felipe el Largo. Pero como los hijos varones de ambos monarcas no lograron sobrevivir a la infancia, Carlos se acabaría convirtiendo en el nuevo rey de Francia y de Navarra tras la muerte de su hermano Felipe el Largo en el año 1322, pasando a ser conocido como Carlos IV de Francia y I de Navarra. Al igual que su hermano Felipe, el nuevo monarca se sirvió de la ley sálica que existía en Francia para impedir que sus sobrinas se sentasen en el trono navarro. Pero no sería bien aceptado esto por el pueblo navarro, donde no existía tal ley que impedía reinar a las mujeres. Carlos se casó en tres ocasiones. En primeras nupcias se casó con la reina Blanca de Borgoña, pero de este matrimonio no nacieron hijos y acabaría siendo anulado. En segundas nupcias se casó con la reina María de Luxemburgo, pero ésta murió a causa de las complicaciones que le causó un parto prematuro. Y en terceras nupcias se casó con la reina Juana de Brú, con quien llegaría a tener tan solo una hija llamada Blanca. Al igual que su hermano Felipe el Largo, Carlos se reunió con los nobles y con los eclesiásticos navarros que acudían hasta París para exigir un no gobernante en tierras navarras, debido a que se negaban a ser gobernados por un rey que tuviese dos coronas, buscando así un rey propio, exigiendo que su sobrina Juana se convirtiese en la nueva reina de Navarra. Carlos se negó a entregar el trono navarro a su sobrina Juana, hija de Luis el obstinado, manteniéndose así él en el trono navarro. Pero a diferencia de sus fallecidos hermanos, él sí mostró algo más interés por los asuntos navarros y ordenó la reconstrucción del barrio de la navarrería de Pamplona, que había quedado completamente arrasado por las tropas francesas durante la guerra civil de la navarrería, además de conceder a sus habitantes el fuero de Jaca. Carlos no llegó a tener hijos varones con ninguna de sus tres esposas. Por esta razón, la dinastía de los Capetos acabaría llegando a su fin tras su fallecimiento. El reino de Francia sería heredado por su primo, el rey Felipe VI de la dinastía de los Valois, mientras que su sobrina Juana se convirtió en la nueva reina de Navarra bajo el nombre de Juana II, sentándose así en el trono navarro junto a su marido, el rey Felipe III de Navarra, dando así paso a una nueva dinastía reinante, los Hebrú. Carlos se habría afectado por una enfermedad que le dejó postrada una cama por algún tiempo, hasta que finalmente falleció el 1 de febrero de 1328 a los 33 años de edad en el castillo de Vincennes, en Francia. Su reinado duró seis años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, en Francia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.